Bueno pues hola a todos en este vídeo vamos a ver cómo volar el Boeing B314 de Clipper realizado por Pilots es un avión que me llamó la atención desde el principio sobre todo por el precio si vemos son 79,95 y para un avión tan clásico y en teoría con sistemas tan sencillos pues me pareció un precio realmente elevado me llamó la atención y estuve mucho tiempo dándole vueltas a si comprarlo o no y finalmente caí poco después de comprarlo lanzaron una versión básica de 29,95 euros y bueno luego comentaré las diferencias las principales diferencias entre entre esos dos modelos para saber si merece la pena o no el principal lo comentaremos tiene que ver con la con los depósitos de combustible y muy particularmente con la autonomía con cuánto vamos a poder volar dependiendo de qué versión para conocer los detalles exactos de las diferencias entre las dos versiones aquí arriba en el apartado features características tenéis aquí un documento un pdf que si lo veis pues os va a decir exactamente pues eso las distintas las distintas opciones que vamos a tener en el piloto automático también hay importantes diferencias pero vamos como digo sobre todo va a ser la autonomía del sistema de combustible va a ser la 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 principal diferencia entre entre uno entre uno y otro el bueno comentar que el avión está en desarrollo en mis primeros vuelos pues he descubierto algunos fallos que he ido comentando en el en el foro de soporte y bueno pues tengo que decir que el soporte es prácticamente inmediato entre 24 y 48 horas en inglés evidentemente me han contestado han reconocido algunos de los problemas que he compartido y en todos los casos se ha aportado una solución a veces inmediata a veces programada para la siguiente actualización el siguiente parche así que pues nada comentar que es un avión que está completamente vivo que el soporte es muy bueno y que como veremos es un avión bastante interesante sobre todo cuando se pulan los pequeños problemas que he encontrado este vídeo la fecha es 30 de agosto de 2001 evidentemente conforme pase el tiempo pues muchas de las cosas que yo comentaré pues ya no estarán en este momento sólo está disponible para prepare 4 y 5 pero en pilot ya ha anunciado que está trabajando una versión para fly simulator 2020 y que bueno ya digo estamos a finales de agosto del 2021 yo creo que en un mes o mes y pico por lo que han compartido en facebook yo creo que estará ya disponible para fly simulator sinceramente creo que está bien se adapta mucho mejor a fly simulator 2020 que a prepare básicamente porque es un avión como veremos vfr de vuelo visual y pues en vuelo visual fly simulator es es incomparable no tiene no tiene competencia una cosa que sí quiero comentar es que una vez que tengo un avión pues siempre me falta pensar en una vuelta a dónde lo voy a volar y investigando a investigando sobre este avión y cuáles eran sus rutas en la vida real pues descubrí que uno de estos clippers el pacific clipper en concreto pues realizó la primera vuelta al mundo de un avión comercial que no fue precisamente un vuelo de placer sino que fue algo completamente inesperado a raíz de los bombardeos de Pearl Harbor y bueno pues me elabore una vuelta con esa información entonces en buena mi aerolínea en el andalus que donde yo suelo volar pues en el andalus bueno no está publicada todavía he dicho que lo publicaré pero no está programada para en breve lo publicaré en el andalus y también pues lo comparto en simulación de vuelo puntocom entonces en simulación de vuelo puntocom pues entráis aquí en las distintas categorías abajo del todo tenéis un apartado que son vueltas donde las vueltas que programado para el andalus normalmente también la suelo compartir aquí por si alguien no es piloto de la aerolínea y le apetece pues que la pueda volar como veis está aquí la aventura del pacific clipper alrededor del mundo y pues aquí tenéis toda la información y el vuelo de hoy pues se trata ni más ni menos que la última etapa la última etapa el último vuelo de puerto de españa en trinidad y tobago hacia nueva york y es el que vamos a programar hoy entonces bueno una cosa muy importante para esta vuelta es conocer los puntos de despegue y aterrizaje al tratarse de un hidroavión pues evidentemente no vamos a poder utilizar pistas de ningún aeropuerto sino que vamos siempre a amerizar bueno los lugares la inmensa mayoría de la salud un par de excepciones es al revés no sé exactamente dónde amerizaba el boeing 314 pero simplemente echándole un vistazo a los distintos lugares pues busco más o menos la zona del puerto en la que bueno pues sólo buscar la terminal de cruceros no o algo así y es lo que intentar en este caso como digo en trinidad de tobago saldremos de aquí del puerto y volaremos hasta el aeropuerto de la guardia la guardia era una de las bases que tenía panam que era la aerolínea que volaba el pacific clipper no el pacific clipper fue el que vamos a volar ahora pero había otros muchos clipper bueno pues era la digamos la base la estación de nuevo desconozco exactamente el lugar de la guardia donde desde donde despegaba y aterrizaba el el boeing 314 pero bueno si echamos un vistazo a la bahía no pues pues tendrá que ser por alguna zona por alguna zona de ésta no no lo sé muy bien donde entonces bueno en principio vamos a aterrizar aquí y luego pues trataremos de acercarnos por aquí a algún lugar no no le digo que al no saber exactamente el lugar pues es complicado entonces bueno pues vamos a necesitar una herramienta de programación en este caso vamos a utilizar little nav map este es el punto nuestro de salida y si va sobre todo por el tema de la meteo si vais a utilizar after sky pues lo vamos a tener que cargar un plan de vuelo y si quiero necesito un plan de vuelo pues lo tengo que generar con little nav map pues vamos a necesitar para que el plan de vuelo sea correcto vamos a necesitar un aeropuerto de salida y de llegada entonces aunque no salimos desde un aeropuerto vamos a buscar el más cercano bueno en principio como veis lo tengo los tengo los aeropuertos ocultos pero si usamos estos botones de aquí arriba lo elegimos pinchamos en a ver pinchamos en el aeropuerto elegimos set y arco international as the portier lo elegimos como punto digamos de salida y nosotros en realidad vamos a despegar de aquí así que nuestro primer punto añadimos esta posición a nuestro plan de vuelo ahora nos vamos nos vamos a ir por eso digo que me gusta quitar los aeropuertos que son muchos nos vamos aquí a vamos a buscar el aeropuerto de la guardia y el aeropuerto de la guardia que va a estar aquí aeropuerto de la guardia y esta va a ser nuestro punto de llegada de nuevo marcamos el aeropuerto este va a ser nuestro punto de llegada que en este caso pues va a coincidir prácticamente pues plenamente va a coincidir uno con otro así que pues no hay que hacer mucho más el a la hora de hacer la navegación pues el los clipper bueno bueno no me adelanto ahora comento más cosas al ser navegación normalmente a través del pacífico o a través del 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 atlántico pues no vamos a contar con muchas radiayudas que sintonizar en las únicas radiayudas que que sintoniza el el boeing 314 pues serían las equivalentes al a los ndb que sintonizaríamos con el adf del pacific clipper esto no es del todo real perdón no tengo que hacer una pausa y no no sé exactamente lo que estaba comentando bueno sé que estábamos hablaba de las radiayudas que durante las travesías oceánicas pues no hay ninguna radiayuda pero sí que se utilizaban el bueno no hay tierra para colocar radiayudas a radiayudas pero sí que se utilizaban unos barcos que se utilizaban como estaciones meteorológicas para conocer las condiciones meteorológicas en mitad del océano y en esos barcos también se utilizaban unas estaciones de radiayudas en este caso como veis en el foro de avsim en el foro de pilots si buscáis loran pues hay un hilo en el que un usuario pues ha creado un un escenario donde podemos encontrar pues estos barcos meteorológicos había un segundo veis aquí tenéis la el mapa donde se ubicaban en el atlántico norte estos barcos que eran estaciones fijas y por lo tanto a pesar de estar en mitad del océano y rodeado de agua así que vamos a poder contar con alguna radiayuda que bueno pues eso que podemos sintonizar para para cruzar para la vuelta al mundo que comentado del pacific clipper en la inmensa mayoría no nos van a ser de utilidad pero como este tutorial no está pensado exclusivamente en esa vuelta sino que lo que quiero es enseñaros cómo vuela el el boeing 314 pues cuando luego programes otras vueltas sería muy interesante que contaréis con este escenario y que lo instalarais además tiene la particularidad de que el alcance que tienen como veis es de 200 millas náuticas que es bastante mayor de lo que tendríamos con un n de b normal y corriente el problema que tenemos con little nap map que era lo que iba a comentar antes que he dicho que me callaba es que si queremos ver los n de b tenemos que estar muy cerca de ellos entonces como veis en cuanto quito mucho zoom pues no se ve nada la solución en en little nap map es utilizar aquí arriba el nivel de detalle entonces si ponemos más nivel de detalle como veis aparecen los n de b incluso a mucha mayor distancia bueno pues se trata simplemente de que le vaya dando mayor o menor nivel de detalle según lo que necesitéis si quitamos detalle pues como veis van desapareciendo o se ven con menor bueno yo tengo este nivel de zoom que me parece correcto entonces dicho eso pues vamos a ver ahora en nuestra travesía pues qué tipo de radio ayudas podríamos sintonizar bueno pues aquí pues tenemos claramente tenemos esta radio ayuda os recomiendo que dejéis el ratón encima de cada una de ellas para que veáis que alcance tienen en los n de b normalmente van a ser de 86 millas náuticas pero hay algunos que tienen muy poco que tienen 20 y pico entonces el hecho de que veáis un n de b no es garantía de que luego lo podamos utilizar bien en nuestra ruta entonces puede añadir aquí mi plan de navegación y si quiero ver exactamente cuándo voy a poder sintonizarlo si añado aquí debajo en la opción nave del range pues aquí puedo ver que prácticamente desde la salida veis prácticamente desde la salida tengo el alcance con lo cual este puede ser el primer n de b que sintonice luego bueno ya sabéis que en las travesías oceánicas tan largas pues no hay que tener no es una navegación de extremadamente precisión entonces pues tenemos que llegar siempre a un término medio entre la ruta más corta y aquella que nos proporcione un mayor número de emisoras que nos permitan navegar vale antes de continuar hay una cosa muy importante que hay que comentar del pacific clipper que es saber un segundo porque aquí tenía una captura de pantalla que me va a servir ya vale una de las cosas del pacific clipper es que hay perdón pacific clipper porque es el que estoy volando del boeing 314 es que como ya digo tenía tan pocas radio ayudas a menudo nos vamos a encontrar en mitad de un océano sin ningún tipo de radio ayuda que es sintonizar y por lo tanto vamos a navegar literalmente a ciegas por ese motivo para poder volar hacía falta para poder volar este tipo de aviones hacía falta un navegador exactamente igual que si fuera un barco bueno y de hecho se les llamaban los barcos volantes a ver en la traducción en español de flying boats hidrocanoa él tenía se necesitaba un navegador que es exactamente igual que en un barco entonces él necesitaba navegar igual que en un barco con un sextante y de hecho fijaos que arriba tenía una cúpula de observación para pues poder observar las estrellas o la posición del sol y pues teniendo en cuenta haciendo anotaciones de la velocidad y rumbo junto con las estrellas puedes poder calcular dónde estabas en mitad del océano él a la hora de volarlo claro hay que llegar a un compromiso porque por muy puristas que seamos no podemos volar el pacific clipper hay jolín con el pacific clipper lamento otra vez con el boeing 314 no podemos volar el el boeing 314 exactamente igual que la vida real precisamente porque no vamos a poder utilizar las estrellas para calcular nuestra ubicación así que vamos a necesitar como digo alguna herramienta externa que pues si no constantemente de vez en cuando nos pueda proporcionar un fijo en cuál es nuestra posición en este caso como ya resulta evidente vamos a utilizar little nap map pero como digo una de las cosas que podemos hacer es en lugar de conectarlo todo el tiempo y estar con el mapa a la vista siempre observando por dónde estamos en cada momento bueno pues una opción quizá algo más realista podría ser aparte de la radio ayuda cuando estemos en mitad de un océano sin nada que sintonizar pues comprobar nuestra ubicación como digo de forma esporádica no 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 constantemente porque bueno pues eso sería como un gps que está muy lejos de las de las opciones de navegación de la época en este caso vamos a ver los ndb 86 perfecto veis este ya es de solo 37 por eso como digo es importante no elegir el primer ndb sino asegurarnos de que el que vamos a sintonizar pues no nos proporcione un rango medianamente bueno lo añadimos de nuevo vamos a comprobar cuál sería el alcance como digo no es una una no es una navegación de altísima precisión con lo cual una vez que yo ya tenga establecido este rumbo en este caso sería 5 rumbo 5 magnético pues una vez que lo tenga establecido pues me puedo ir desviando un poco que cuando vuelva a sintonizar pues ya vuelvo otra vez a aunque tenga alguna deriva por el viento pues no pasa absolutamente nada y además si algo que le sobra al Boeing 314 combustible y horas y horas en ruta así que como digo pues en lugar de ir isla por isla para tener siempre una radio ayuda bueno pues no pasa nada en este caso haremos un tramo sin radio ayudas que es lo que nos va a pasar precisamente a partir de ahora como veis el resto del tiempo pues va a ser todo a ciegas porque aquí ya vamos a aumentar el detalle pero como vemos bueno podríamos desviarnos a hamilton pero va a suponer un desvío importante vamos a ver ahí mismo tendríamos mil novecientas cuarenta millas si añadimos bermudas no hamilton es bermudas vale si añadimos como digo esta radio ayuda si la añadimos en nuestro plan de vuelo pues vemos como estamos añadiendo a ver hemos visto 98 a por no añade mucho no añade mucho vale pues entonces si nos vamos a nos vamos a desviar porque pasamos de 39 de 39 a 98 pues nada 40 50 millas o 60 millas no supone mucho en tiempo de vuelo así que pues mejor tener una radio ayuda además esta radio ayuda en concreto son unas de las de las incluidas en el paquete que comentado antes que está publicada aquí en el foro de avsim que como he dicho tienen 200 millas náuticas de de alcance con lo cual pues nos va a ser de una gran ayuda porque el rango va a ser mucho mayor y vamos a poder sintonizar antes y vamos a poder tener un una referencia mejor vale bueno pues ya tenemos prácticamente la ruta hecha solamente nos faltaría la de la llegada vamos a ver aquí tendríamos esta como vemos son sólo 38 millas náuticas esta de aquí serían 86 que nos podría valer aquí tenemos dos parece no 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 hay una sola que sólo de 38 vamos a ver la guardia la que tenemos en la guardia es una de 200 pues mira genial pues ya está directamente hacemos la ruta hasta la guardia y algo me ha cambiado vamos a ver añadir al plan de vuelo no perdón en que me estoy equivocando vale sí porque el little map map cuando tenemos dos puntos muy cerca en ocasiones los cambia entonces lo subimos arriba vale ya lo tenemos aquí y como decía pues aunque este va a ser realmente nuestro destino porque vamos a amerizar pero hay que seleccionar aeropuerto que ya lo tendríamos entonces bueno si comprobamos el alcance de estas 90 millas pues de perdón de estas 200 millas pues como vemos vamos a tener un vuelo bastante bien vamos a tener aquí un tramo largo de 900 millas náuticas que van a ser unas 800 entre comillas a ciegas salvo que conectemos aquí a la a ver la posición pero bueno pues más o menos tendríamos una ruta bastante buena esta ruta ya la podríamos guardar la guardamos como en formato de vuelo para preparar le damos a guardar y ahora ya podemos cargar en plan de vuelo ya le podemos dar a cargar y podemos comprobar más o menos que meteo podemos esperar antes de revisar comprobar que los datos que tenemos son correctos por ejemplo que hemos establecido la altitud correcta en el plan de vuelo si entramos aquí en little map map aquí arriba decidimos cuál es nuestro plan de vuelo y también dependerá de qué avión hemos elegido pero si os digo la verdad no me acuerdo dónde se cambiaba el avión es un apartado de aquí que uso muy poco el pero pero bueno lo podemos revisar aquí el entonces nos aseguramos de que manualmente ponemos los datos correctos el ascenso no va a ser a 1800 pies por minuto ya que lleguemos a 500 siendo conservadores la velocidad ascenso pues normalmente estará vamos a poner unos 110 la velocidad en ruta normalmente va a ser unos 140 nudos el descenso pues a lo mejor un poco más 800 y la velocidad de descenso pues también a lo mejor un poco más vamos a darle 180 nudos de descenso y volvemos a darle a refresh recargar para bueno pues tener un poco una vista mejor de qué datos vamos a tener si nos damos cuenta los distintos puntos de ruta vamos a tener una componente o sea la velocidad del viento de 11 13 nudos máximo 14 12 en fin pues no vamos a tener viento en exceso en la componente va a ser de cola principalmente en nuestra ruta aunque aquí cambia aquí vamos a tener un cambio de componente ya un poco viento en cara no mucho pero algo de viento en cara viento lateral bueno en fin pero como no son grandes no son grandes vamos a ver no son no no es una componente bastante fuerte y además pues en nuestra ruta vamos a tener los distintos n db para que para sintonizar que no bueno aunque nos desviemos pues podremos corregir la ruta con bastante facilidad así que pues no va a ser un mayor problema cuando el buen 314 volaba fue prácticamente de los primeros aviones que volaban por el pacífico con lo cual o el pacífico el atlántico es decir aviones que hicieran travesías oceánicas pues estaban ellos así que podía haber volando cuántos 4 5 aviones entonces no había problemas de tráfico con lo cual el tema de la de las altitudes del nivel de vuelo par impar etcétera pues no se respetaba tanto puesto que al no haber tráfico en esas zonas pues no era una cosa muy complicada así que normalmente se elegía independientemente de rutas hacia el este o hacia el oeste se solían elegir esos ocho mil pies para optimizar la velocidad pero sin subir a una altitud excesivamente peligrosa en este caso de todas formas vamos a volar también en sentido oeste así que bueno pues el nivel de vuelo sería par en cualquier caso bueno dicho esto vamos al vamos al siguiente al siguiente paso pero lo vamos a ver ya directamente en el navegador entonces en el navegador en el simulador así que vamos a cargar prepare y seguimos ahí y y y y y y y y